Miami, por el cafecito, por el rinconcito de mi tierra amada, I love you Miami, gracias por la fe, gracias por la sala, I love you Miami, I love you Miami, I love you Miami, I love you Miami, I love you Miami. El italiano ya baila vivo a one song, Miami, el parque del dominó, sigue jugando mi hermano, Miami, un latino africano, ya se está todo mezclando, Miami, pero sigue disfrutando de un cafecito cubano, I love you Miami. I love you Miami, I love you Miami, I love you Miami, I love you Miami, I love you Miami,